De hecho, es que lo único que he visto es... ¡Ta, ta, 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 la bala volando de un lado para otro, tío, y yo, vaya abuso, y aquí los riders... El amigo San... El amigo San Toro Pico está... Hola, 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 muy buenas, bienvenido aquí al canal de los fanáticos de Red Dead Redemption, soy FaeFeed y vengo aquí a traerte un pequeño vídeo que lo jugamos en directo con toda la familia, así que bueno, no me alargo más y te digo con el vídeo que lo disfrutes. Tata, señor Diablo, oh, por mis infernales muertos, tío, es que me ha encantado que yo... Por mis infernales muertos, tío, es que me tenéis flojitos, estoy aquí pendiente del ejemplo. Si estoy pendiente de esto no me puedo poner a inventarme paranoia. Si no se puede, no se puede. Si no se puede, no se puede. Me conviene comprarme la Playstation 4 Pro para jugar Red Dead 2 y Ghost of Tsushima. Tsushima? Hombre, al Goh Tsushima Si es por el Goh Tsushima Espérate a ver si nos va a salir para Play 5 Que estas cosas ocurren Hombre, pero de momento no lo han anunciado Para el año que viene, aunque sea, tío No, no ¿No? Qué puta mierda, ¿no? Qué puta mierda Pero qué puta mierda, ¿no? Me estás contando La verdad es que es bastante puta mierda ¿A qué le estás contando tú de estas putas mierdas? Tío, ¿cuántos francotiradores habemos, tío? ¿Hay alguien que no sea francotirador en esta partida? Yo lo que sé es que cuando voy a apuntar a alguien Está cayendo Es que estoy viendo como cuatro balazos Que van volando a por el mismo, tío Sí, es que... Hostia, tío, es que voy a disparar a alguien Y pierdo alguna vez hasta la bala De hecho, es que lo único que he visto es La bala volando de un lado a otro, tío Y yo, vaya abuso Y aquí los riders El amigo Santoropico está aceptando Que se pasó un poco Sí, sí Ahí se pasó Oye, quién es mi puta Winchester, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? No, que se pasó un poco Con el tema de las dos semanas Está... Ah, bueno, el amigo Manex Buitrago Que también está por aquí Un abrazo, tío Esa gente ahí buena Del directo Estoy en los dos directos a la vez Así me gusta Que no se diga otra cosa Vale Venga Venga, montaos aquí Chorvos Chorvos italianos Yo soy el que mordía ¿Qué coño es eso? No sabía que eso podía hacerlo De verdad Pero me has tirado, cabrón Espera, espera, espera No, no, no Tira, tira Voy para allá con caballo No, no, no Coge la carreta No, coge la carreta Y yo voy con el... Sí, voy con caballo Detrás No, pero Coge la... Vale El cole este me ha entendido Ahí va De hecho es que incluso Puedo por aquí Hacer más o menos De perra guardianis ¿Qué se pasa por leer? O veces No es mentira Un segundo ¿Por qué no te montas aquí también, tío? Íbamos todos... ¿Por qué me has tirado, hijo de perra? No, no creía Creía que me iba a meter por detrás La verdad No Yo solo espero que este tío Controle lo que está haciendo Yo estoy viendo La... La vagoneta La flojoneta Anda ahí abajo Mira, a ver Si es que voy solo Y voy... Uy Mr. Dembow está por aquí Un abrazo, señor Mr. Dembow ¿Quién es Mr. Dembow? Hombre, claro Si yo el que movía el negocio De las multicuentas Yo controlaba todo Desde las sombras Levantar las multicuentas Empieza ahora Ahí ha empezado con el Mr. Dembow Muy poquito ¿Qué está pasando aquí? Que se ha bajado el que faltaba Como piloto De hecho, ahora eres el piloto Y si tú mejor lo manejas tú ¿Dónde está Sombra? La Sombra, por Dios Que nos hará falta Hostia, es verdad La Sombra hubiese matado por ella Ayer hubiese matado por Sombra ¿Qué le pasa a este hombre? Me parece atractivo La verdad es que sí El juego es un juegazo Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Mr. Dembow decía ¿Alguien sabe por qué no me sale La última misión del modo campaña? La cual el hijo de John Marston La muerte Hostia, no Ah, tienes que esperar un tiempo Antes de que te salga Quiero decir No sale de forma inmediata Tiene que Prácticamente No, no, no Yo estuve jugando Y me puse a hacer misiones secundarias De hecho, sí Ya se ha subido Que entiendo que sí El último directo Echadle un vistazo Si quieres Tarda una hora Se me pasan los juegos Y ya con el juego pasado Tardo una hora Haciendo misiones secundarias Hasta que me Hasta que me aparece A mí me hace gracia, tío Que a ti Te tarden Subir los directos Como años ¿Sabes? Pero no sé por qué Yo no entiendo Bueno, ahora tengo La velocidad de subida Más rápida A ver si es porque A lo mejor mientras estoy Haciendo el directo Me estás subiendo el directo Que puede ser Claro, es que es así Pero Pero por eso te digo Que no debería tardar tanto A mí me tarda, te digo Veinte minutos Media hora como mucho Hoy lo voy a ver No, pero te digo Porque tenga en cuenta De que si tú a lo mejor Estás haciendo el directo Y lo estás subiendo A la misma vez que lo estás Que lo estabas viendo Se está subiendo Cuando tú haces un directo Se está subiendo ya Pero no será uno a uno Si, no es una puta locura Después tendrás que procesarse No, no, es uno a uno Es uno a uno Es uno a uno Pues YouTube me odia Yo te lo digo rápido YouTube me odia Además, tú piensa Que cuando no teníamos Ahora porque lo tenemos puesto Para que sea jodidamente rápido Y tal Sí, cero va a fe Pero anteriormente teníamos buff Eso ya es como si lo hubiéramos subido Así que no está Bueno, el amigo Juan Voy a parar un segundo Que como somos bastante Pues voy a parar un segundo El amigo Juan Martínez Dice Mr. Dembow Ya veas Habla Water Ah, vale Estaba hablando por aquí Santoro Pico 3, 6, 4, 4, 4, 4, 4 Para jugar al día Espero que no sé qué Esta vez no quemes la consola Por favor Que si no te va a durar No merece la pena Bueno, sí merece la pena Pero no merece la pena Perderla No merece la pena Suficiente Oh, putos locos Sois todos unos putos locos Tienes un puto loco por favor desafío completado la huida matar para sobrevivir qué pasa me encanta disparar a esta mierda donde hay que darle más gente por el fondo hay más gente siendo la puerta de la casa estoy desarmando de tiros aleatorios estoy desarmando a la peña como que no quiere la cosa aquí hay un tío con una gatling aquí hay un tío con un cartucho de dinamita que va todo puto loco estaban por detrás también activa os van a matar por el lateral no no lo estaba yo matando ah vale 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 es que estáis aquí y aquí hay un hombre que se ha despeñado se ha pegado una hostia está el tío de la gatling no 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 a este ni te ni me voy a acercar porque lo ha morido lo que hace uno tío hostia tío qué pasa tío si lo acabo de salvar en el último puto segundo tío vaya puta mierda que se ha muerto en nota tío que lo está intentando salvar hombre rafa y la libertad 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 y el pecho para esto de pecho y los de la casa están vivos o muertos la inmensa mayoría está muerto hombre esta pipa la cazadora de elefantes vale acabo de dar también también despejado no hace falta entrar en la casa deje el red de redención entre entre 160 suena como si lo digo así parece que una persona que la ha pasado realmente más deje el red de redención reúnete en ben y dispoin venga pues a chuparla otra vez para atrás que no hay que estar aquí por aquí bueno mola tío un huevo porque aquí como se llama la family se está ayudando aquí unos a otros cuando ha preguntado eso toda la familia se ha se ha volcado me ha molado me ha molado tío que si alguien se quiere venir a su canal de multicuentas de verdad no es mentira yo soy el que el que me movía el negocio de las multicuentas yo lo controlado todo desde las sombras levantado de las multicuentas el es vegeta el esceno el es membo membo el es maquerele maquerele fernando núñez hola 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 de verdad me siento súper mal cada vez que llegue me encuentro a alguien y digo hola qué pasa o algo así digo yo porque no le digo hola 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 me acerco un nota en el trabajo tranquilito de 50 años y digo hola 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 muy buenas bienvenidos al trabajo de los fanáticos de la bienvenida hola 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 muy buenas pero en plan tengo que contestar así en seco siempre hola 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 muy buenas estamos hablando antes precisamente de los toques y todo el culo de los coches que nos estábamos haciendo ayer vamos que gustito que plasea espera el resto de tu banda caballo has tenido una vida muy buena caballo hostia me lo iba a cargar cabrón foto para ti uy no tengo dinamita no sufras no sufras caballo no sufras caballo no sufras caballo yo creo que voy a acabar esta esta guarida está esta misión con cooperativa y me voy a ir yendo porque la raja que diga muchas veces en bronca no prefieres que diga muchas veces nepe bronca y que lo diga muchas veces infinitas que diga directamente cabrón de manera directa no me refieres mejor que diga nepe de forma infinita nepe o jamón o eso es mucho más y lápiz me encanta esto tío no le es una parada que tenia de chico hombre claro tipazo tío cuando estábamos jugando en esas partidas pues claro que si a que si habia enterado de lo del rey de redemption pero de que el tipazo que te lo comente a ti mismo por el porque no aparece tu nombre que te lo comente en tu canal misma mente que que es lo que decía de de rey de redemption que acaban de sacar el nuevo gameplay me acaba de pasar un link eso es o eso no es me acaba de pasar un link el tipazo hostia tío que aquí hay un puto gameplay de verdad no hombre no 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 tipazo tío no es broma tío no me sale bien yo estaba aquí con las dobles es que lo siento tipazo no soy bueno en estas cosas es que me estaba diciendo troleamos un momento a seis cien y yo estaba aquí en plan con la cara de de verdad de no para para los dónde está este tío está que está escondido ahí está ya le han matado a los niños pues ya hemos ganado no tenemos que montarnos en el carrugas y vuelta empezamos como si es que vamos a terminar cerca de las ocho a fin y al cabo bueno pues me monto aquí me monto en el caballo que os den por culo y me monto en mi caballo y ahora que soy nivel 39 anda que pasa que se siente ahora cuando te lo hacen el tipazo aquí se está partiendo la polla tío no es que no he podido tenemos que organizarnos mejor mira como los lunes nos jugamos con el amigo seis mira pues nos vamos a organizar en cómo trolear de los lunes pero bien troleado yo no sé si decirte si mañana me animo mira que no se va a hacer el gameplay mañana mañana tú no hacía gameplay yo no pero amo tiene tiene su porque además de que lo voy a utilizar para editar vídeos y demás mañana voy a pincharme la vacuna de la ley y acabo todo hecho mierda para los que lo queráis saber mañana si hay directo en el canal de los fanáticos de red de redemption versión como se llama rafa juega y vamos a jugar a estar jugando aquí a red de revolver por favor para los fanáticos para los fanáticos hostia verdad mañana va a jugar al red de revolver si exactamente lo vamos a pasar si estaba diciendo por aquí el tipazo que creo que ahora me está intentando trolear a mí con lo del pc pero no va a caer tío es que es muy bien tipazo tío tipazo tipazo el plumero tipazo se te ha visto el plumero ¿estás limpiando por delante señor? si 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 yo voy 20 putos metros antes han limpiado bastante poco por eso te estaba preguntando no porque he dejado una pequeña recámara de peña para mí ¿no? para que matéis algo no lo voy a matar yo todo y de hecho hay un par de personas que se están generando de forma automática si si los que se generan no lo puedo ver iuuu la gente de aquí haciendo el Mesh Vader para el tema de las multicuentas se están agolpando oh gente de las multicuentas los golpistas de las multicuentas los multicolpistas golpistas multiformes es que tienen más de uno los fanáticos de las multicuentas que cabrones me han matar caballos tío saben bien como matarme saben mi punto débil no no que que es verdad si si es verdad rafa cabrón uy pues casi me matan los otros eh que que están haciendo aquí que me han están andes ahí caballo oh te acuerdas de esto ¿no? ehhh si si no me voy a acordar lo que pasa que ahora somos 4 quiero decir podemos correr todos como putos locos hacia el frente pero esta gente está como puto loco y no me dejan que vayamos limpiando ¿sabes? porque a ellos les suda la rabadilla tío le están lanzando hasta cócteles molotov tío están puto locos pero puto locos de verdad señor tipazo no me emocione usted con lo de la versión de PC joder tío esta gente está todo loca que no deja ni siquiera que vayamos poco a poco limpiando esta gente como se ve que no ha jugado se está pegando hostiaito con el caballo aquello ahí está mira ya me paso esto pero que me quieren tirar al agua o que esta gente me quiere tirar al puto agua no pues ya está ya hemos ganado misión completada perfecto oh chaval entraste de la muerte de extentatio no, no me he enterado de la muerte de nadie que era una cuenta de Fólagor y ponen el char pero bueno Fólagor no en todo caso tendría que poner una de Auronplay pero bueno Fólagor el primer paso de novato multigüentil pero bueno Ráfagor pero bueno tenté de conocerte mejor de dar plan joder un video de red de lente como cualquiera pero ahora es mi mejor youtuber ese es Luis Fernando Nuñez que no te leí tío porque estamos aquí pendiente de joder de esto de esto que nos estamos pasando una masa de José Luis ese tío ahí bueno entras porque das pelita en la canatriz pero bueno José Luis la vida impecable hostia sin morir chaval hostia tío primero y segundo y con la cabeza alta hombre si quieren volverlo a repetir tío yo creo que me voy a ir abriendo y estoy mirando porque me han paranoyado el tipazo me han paranoyado yo hola 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 muy buenas ronazkis bienvenidos a este canal de los fanáticos de Radio Defendidos soy Seis y este que me acompaña Rafa Juego bienvenido aquí a otro gameplay ay muy buenas no se